Buenos días, José Joaquín León. Buenos días, Manoli. Bueno, casi ya, casi después de la madrugada, prácticamente casi hemos tenido, aunque ya es más tarde, pero poco tiempo para dormir, como imaginábamos, porque la sesión terminó pasadas las tres de la madrugada. Era previsible, porque había una agrupación más, una hora más con respecto a lo que se estaba terminando las sesiones preliminares, pero había una agrupación más, pero también hay un coro más. Y también hay que tener en cuenta que los atrezos de las agrupaciones que cantan ya en cuartos están cada vez más sofisticados, hasta tal punto que hubo que cortar el tráfico para que se pudieran meter algunos de esos atrezos en el teatro. O sea que la cosa ya es complicada, y hacer esos montajes con tan poco tiempo de antelación no es nada fácil. Así que, en fin, creo que fue una sesión que la disfrutamos, que es lo importante. Como se esperaba, lo principal fue el duelo de las comparsas. Ahí yo creo que hubo un gran duelo, porque no lo pudimos disfrutar, y hay que destacar la actuación de los millonarios de Juan Carlos Aragón. Juan Carlos Aragón volvía este año al teatro, y creo que ha vuelto a por el primer premio. No digo que lo vaya a conseguir, porque lo va a tener que pelear todavía, pero yo creo que veo claramente en comparsas, por lo que se ha visto en preliminares y por este pase de la de ayer, que hay tres, yo diría que quizá cuatro, que están bastante por encima de las demás, aunque el nivel medio es muy alto, y que Juan Carlos Aragón ha venido este año con su comparsa, que además la ha reforzado con diversos fichajes que ya se sabe que han hecho, y realmente un grupo que además canta muy bien, se le entiende todo, y unas letras magníficas, como tuvimos ayer ocasión de disfrutar. Y con Juan Carlos Aragón a veces se le critica que no siempre ha llevado sus mejores versiones con determinadas agrupaciones, pero yo creo que esta es una comparsa de las buenas de Juan Carlos Aragón, y por lo tanto aspirando a lo máximo. Así que fue, yo diría que la triunfadora de la noche, pero claro es que hubo más triunfadores, porque la verdad que la comparsa, que penita de comparsa, que volvía otra vez, pues ratificó esa buena impresión. Vamos a ver si pasan a semifinales o no, porque lo veo complicado, porque para que ellos pasen a semifinales van a tener que dejar fuera algún nombre consagrado, a algunos de los que ya, pues podemos decir que son cariñosamente las vacas sagradas del carnaval, que suelen estar siempre en las semifinales. Pero todo puede ocurrir. Y puede pasar o puede que no pase, vamos a ver ahí qué ocurre. Y decir también que estuvo muy bien la comparsa rosa, ¿no?, de Antonio Rivas y de Raúl, que el año pasado pues habían sido terceros y que está a un buen nivel también, con un tipo que conecta bien con el público. Y la cuarta comparsa, que era la de Jonas, que los fantasmas del carnaval, que este año pues quizá ha bajado un poco el grupo, porque le han hecho fichajes a otras agrupaciones y ha tenido que rehacerlo prácticamente nuevo, estuvo también a un buen nivel y yo creo que va a estar ahí peleando a las puertas también de las semifinales, pero vamos a ver, porque hay que escuchar a todas, ¿no? Bueno, después pues por seguir un poquito el recorrido, en los coros, pues el coro de Fali Pastrana estuvo a un nivel muy alto. Creo que también, como decíamos antes de Juan Carlos Aragón, en su caso pues vienen, es distinto porque ya ellos ganaron el primer premio el año pasado y creo que vienen otra vez a por el primer premio, ¿no?, a repetir. Van a estar ahí peleándolo, indudablemente, y ayer creo que tuvieron una gran actuación. Y el coro de Luan Gobardo y de Antonio Procopio, pues me pareció que estuvo en la ciudad de Cádiz, creo que estuvo a un buen nivel, y también pues me parece que está ahí, puede estar en la pelea por las semifinales, porque creo que hay también como seis, siete, ocho coros que se van a disputar esos seis puestos, ¿no? Y ellos pueden estar ahí cerca o incluso en un momento dado pues meterse dentro. Tuvo una actuación que también creo que cumplieron con creces. Después en las chirigotas, pues bueno, en las chirigotas había de todo. La de los hombres de blanco, que el año pasado fue segundo premio con los Pachis, estuvo también bien, pero quizá este año le ha faltado conectar un poco más con el público, ¿no? Y creo que ahí quizá el problema son ellos mismos. Ellos mismos en el sentido de que el año pasado dieron un pelotazo con una agrupación a un nivel que nadie se esperaba y ya se le compara con esa agrupación. Es probable que los hombres de blanco, si no lo comparásemos con nadie, no lo comparásemos con los Pachis, pues nos sorprendieran con los chirigotas. Pero claro ya, de Bocuña no se esperaba mucho, ¿no? Y quizá ahí, ya digo que yo creo que tuvo una buena actuación y creo que van a estar por supuesto en semifinales, sería lógico que estuvieran, pero quizá le faltó un pelín para lo que se esperaba de ellos, ¿no? Luego la de los tragedias, pues creo que mejoró su actuación de preliminares, que ya habían estado bien y es otra chirigota que va a estar ahí peleando claramente por entrar en la semifinal. Es una chirigota que, bueno, hay que tener en cuenta que el problema que se encuentra esta y todas es que hay como 12 aproximadamente con nivel de semifinales y nada más que estarán seguramente 9. ¡Qué difícil! Así que será muy, muy complicado. Y la de Cascana, si no fuera por nosotros, pues yo creo que su objetivo era pasar a cuartos, que lo han conseguido, que tuvieron una actuación, que han cumplido también y que ya llegar más lejos pues va a ser más complicado, ¿no? Según lo que hay. Así que ya te he hecho un repaso general de todo y vamos a empezar a escuchar que es lo importante. Venga, sí, sí, sí. Hemos dicho y creo que con razón, que si no, no lo hubiera dicho, que la comparsa de Juan Carlos Aragón pues ayer tuvo una gran actuación, ¿no? Y vamos a destacar los dos pasos dobles. Vamos a empezar con las mejores coplas, en este caso no vamos a elegir una copla, sino vamos a elegir pues varias. Creo que son nueve en total las que tenemos aquí preparadas porque fue una noche de buenas coplas y estos dos pasos dobles es un ejemplo, ¿no? A veces en el carnaval, bueno, los pasos dobles, ¿qué es lo que deben tener? Yo creo que hay sitio para todo, ¿no? A veces la crítica, pero la crítica que no hay que confundirla nunca tampoco con el panfleto. La crítica debe ser una crítica a veces dura, no tiene por qué ser blanda ni mucho menos, pero una crítica que yo creo que no debe de confundirse nunca, ni con el panfleto ni con el insulto. Pero en este caso Juan Carlos, que siempre un autor con fama de crítico, optó por el lado, digamos, diferente, ¿no? Sobre todo en el primer paso doble, que es un piropo a Cádiz, pero también con el piropo hay un riesgo, que es el acaramelamiento, el hacerlo demasiado cursi, ¿no? No, pero aquí no ha pasado eso. Puede ser cursi a veces, pero en este caso lo que te iba a decir es una letra muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien llevada a cabo después por la comparsa a la hora de interpretarla y creo que le ha salido un paso doble redondísimo, ¿no? En este primer paso doble que cantaron ayer. Y el segundo, pues, era una crítica del botellón, del botellón este que se anunciaba para el sábado de carnaval, donde él también compara el carnaval con una religión, ¿no? Con una religión que tiene su rito, su liturgia y a la que hay también que respetar. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio, por ese gran recorrido que hizo por Cádiz, que yo creo que nos dejó, pues, al Juan Carlos Aragón, digamos que más preciosista, ¿no? Grandioso. Por así decirlo. Juan Carlos Aragón, grandioso. Vamos a escuchar ese pedazo de paso doble de la comparsa a los millonarios. ¡Ahora! ¡Hasta la hora! ¡Ay! ¡Ahora! 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 La pistacita de plata, la isla encerrada entre el viento y el mar La de las calles estrellas, la de la lámeda pintada de azul También la de las marquillas que inundan la orilla de todas sus playas La de la caleta, la de la cabaña de sangre y de sal La de la catedral, convertida en la plaza La de la libertad, convertida en las flores La de tanto dolor, convertido en la gracia La del tiempo que pasa y que deja pasar La que se pone a cantar para olvidar los carnavales La que con la bajamar, hace un altar Todo le sale La que abre el puente canal, para que sal, canto sus males La de la novia del cante, la amante del sur La del poniente La de la calle era gente Sencilla pero importante La pobre pero elegante Ciudad de nuestra salud Cadita cita de plata, más de plata que tacita La que siempre resucita, por más veces que se muera La del árbol milenario, la del barco de la Habana La que por cada mañana, ha servido a su manera Cadila del horizonte, con el sol abandonado La del vino derramado, en la tumba del dinero La de sirenas de astillero La del amor en cada barquito de vela La de corres en tinela, hecha de piedras mayores Para que sus tiradores, pasen las noches en verdad Cadí no hay más que decir No hay más ciudad en el mundo Ni mundo más grande con más alegría Que si volviera a nacer, volvería a vivir, a morir y a perder En la tierra mía Un grandísimo paso doble Y no ya solamente por la letra que es magnífica Y además, como decimos, bueno, Cadí con su... Él va dejando también caer por los problemas que ha habido Los problemas que tiene también Pero al mismo tiempo su belleza y su... Digamos, sus virtudes, ¿no? Sus virtudes y sus defectos O sea, que él va haciendo ese recorrido por un Cadí Al que a veces, pues el año pasado sobre todo Se le dijo a él que no lo quería Y él, pues... Aragón siempre responde a su manera, ¿no? Dice, bueno, yo no quiero a Cadí Pues aquí está esto Qué grande Y aquí se queda este paso doble Qué grande Y realmente, él como nadie sabe Cuando le sale bien Cuando tiene las plumas bien afiladas Pues creo que realmente consigue Pues como ayer en este primer paso doble O en el segundo Que ahora es una crítica A una cosa determinada Pero al mismo tiempo está formulando Una teoría del carnaval como religión Al que también hay que respetar, ¿no? Como una religión, entre comillas Como decíamos antes Con su liturgia, con sus ritos Con sus costumbres Con sus devociones Con su, casi su santo de alguna manera A los que también hay que respetar Y, bueno, pues eso es Juan Carlos Aragón En estado puro El mejor Juan Carlos Aragón, claro No lo vamos a descubrir La genialidad, el ingenio Y la inteligencia De este gaditano Con todos ustedes Ese precioso segundo paso doble Y, bueno, pues eso es Juan Carlos Aragón Bueno, pues eso es Juan Carlos Aragón Descansa si quieres entrar Todas las calles de calles También son el templo de una religión ¿Qué tal la vida ha sentido? Por eso te digo Si vienes de fuera O si eres de aquí Pero aún no te enteras Que es el carnaval No es una fiesta más Ni una feria de tantas Es un modo de estar De la gente de Cádiz Que hace de su cantar Su semana más santa Su semana de gloria De olvido y pasión Y como tal religión Tiene oración Urto y profeta Canto, castigo y perdón Resurrección Música y letra Y como tal religión Mi religión Tú la respetas Así que si andas pensando En venirte pa' acá Me he confesado Con un disfraje en la cara Los colores despintados El uniforme sagrado En noches de carnaval Y cuando por las esquinas Aparezca un pasacallé Grita para que se calle Hasta el dios de los plumeros Mere el vino a trago por tú Y salte de la casa puerta Pa' que el vino se convierta En sangre del shiricotero Y a los hombres que te canten Bríndales tu reverencia Que el que te canta Te reza Golpe de bombo y garganta Que estás pisando Tierra Santa Desde la viña Hasta el cruz verde Y callejones Y al que te venga Condone Con martillo Y antifase No lo voy a dejar que pase De cortadura Esto es una religión Al que no tiene más dios Que la voz de su pueblo Tal como le sale Si no te gusta Lo siento Pero no consiento Hacer un voto de Dios De mi cargada Ya por serra del tema De estos dos pasodobles Decir también Que son pasodobles largos Porque si nos fijamos Son más largos de lo habitual Pero eso quizá Le permite desarrollar mejor El relato del tema Y al mismo tiempo También tienen una música Pues que está muy bien Muy cadenciosa Y por otra parte La interpretación Que se entiende todo A veces se ha criticado A las comparsas Porque dices que Se ponen a chillar Y no se entiende Aquí se entiende todo Pero todo Perfectamente Perfectamente Bueno vamos a seguir Vamos a seguir ahora Con otra comparsa Con la comparsa rosa Y con el primer pasodoble Que cantaron ayer Que fue otro Otro gran pasodoble Un pasodoble muy contundente En este caso crítico Contra Y además poco oído este año Porque la verdad Que el tema de Cataluña Ha salido poco en el concurso Vinculado además Con Jordi Puyoli Con la corrupción Con lo cual también Era un pasodoble crítico Pero al mismo tiempo Con muchísima fuerza Y creo que también Una agrupación Como la comparsa rosa Que tiene Vamos yo creo que tiene Un sitio casi seguro En semifinales Y peleará Lógicamente también Por repetir el éxito Del año pasado Y por estar en la final Así que vamos Con ese primer pasodoble La comparsa rosa Y por estar en la final Sería sencillo para mí contestar, con demagogia y con insultos, para responder a tus ofensas. Pero esta letra te va a demostrar la clase que tiene mi tierra. Dice un antiguo y famoso refrán, que en el momento en que calburró, es cuando hay que pegarle los palos para que levante. Y ahora que estás en el suelo voy a recordarte, en su día divino, de Andalucía y su hombre, que eran pobre, destruido, poco hecho y sin razones, muertos de hambre. También que eran ignorantes, que carecían de iniciativa, coño, que los andaluces no servían para. Y me río en tu cara, es que me río en tu cara, viendo para matar a tu gente la tenía. Y me río en tu cara, como intentarte las lesiones, a quien con sangre y sudor, a tu tierra levantó. Ay, tu lucia, conseguir la independencia, ay, tu lucia, fue llenar de los bolsillos y que no se dieran cuenta. Pero en tu avaricia te cogieron sin vergüenza. ¡Qué gracia me hace ahora que quisiera a nuestra tierra ascender, si entre tú y tú mala sangre habéis llenado la señora! De corruptos y ladrones, dejando a su cabraluña, dejando al tenista de mierda. Una comparsa que sigue también su propio estilo, que es con muchísima fuerza y con mucha contundencia también en las letras y en las formas de cantar. Totalmente diferente el estilo de Que Penita de Comparsa, una agrupación que sorprendió en el primer pase de preliminares y que ayer tenía la responsabilidad de ver, bueno, la presentación y el Popurrí, ya los habíamos escuchado, sabíamos cómo eran, pero a ver por dónde iban y si realmente tenían posibilidades de seguir. Por eso vamos a escuchar los dos pasodobles que cantaron, porque creo que, bueno, ahí se ha visto que Que Penita de Comparsa puede tener todavía recorrido. ¡Claro que sí! Y el público pues ya está muy a su favor. Hay un sector muy amplio de público que está con ellos y vamos a escuchar estos dos pasodobles para también valorarlo, ¿no? Porque estamos comparando las comparsas unas con otras y con estilos totalmente diferentes. Vamos a escuchar primero el primero. Primero el primer pasodoble. El primer pasodoble de Que Penita de Comparsa. Donde ellos también pues explicaban su filosofía comparsística, muy peculiar. Venga, vamos a tomar cuenta de todo lo que nos decían. Siendo la 1.40 horas del día 1 de febrero de 2015, a la vista de las puntuaciones obtenidas por las agrupaciones participantes, acuerdan pasar a la fase de cuartos de final con parsas. La comparsa rosa. Los millonarios. ¡Qué penita de comparsa! Los fantasmas del carnaval. Pato, te lo diré, que ensayando se puede. Así tiene que estar a las demás. A ver, se me dio usted. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ver. Niño, vamos a cantarle al pase a cuarto, ¿no? Es una cosa más bonita, ¿no? Venga, dame la introducción, guitarrita, por favor. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Apájala! ¡Ole, la muda de oro, chiquitos! ¡Vamos, bueno! 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 Pero Paco, pichá. Pero Paco, si esto lo hace el Suso y sale en una buena... Suso, yo soy más de chamacos del gremio. ¿Eh? ¡Vamos, bueno! ¡Nos quiero púas! ¡Nos quiero púas! ¡Nos quiero púas! A ver, vamos a cantarle al pase a cuarto. Introducción nada más. ¡Nos quiero púas! ¡Venga! ¡Vamos! Quedé con mi gente y no pensé quedarme en casa. ¡Vamos, Quillo! Recé, loquito por escuchar, qué penita de comparsar. Y aquí en la plaza yo empecé a temblar. Quillo, venga, que no pasará, si otra vez nos vean fuera. Y por fin se hizo el silencio, ya se escuchó nuestro nombre. Y los gritos ya sonaban, gritos de estos corazones. Y también nos dimos cuenta que era el pueblo el que gritaba. ¡Hola, vivan los chavales! Y ese es el mejor premio que se gana en carnavales. ¡Cómo no voy a llorar rodeado de mis amigos! Si cerramos la función con Riva y el Aragón y el fan ya estuvo conmigo. ¡Como no voy a llorar con todo lo que hemos vivido! ¡Que yo respeto al que viene con la final en la mente! Aunque me sienta orgulloso de no ser como esa gente. A mí dame el 18, el 19 o el 20. Yo respeto que tú en casa escucharas este pase mientras yo estaba de infarto. Yo respeto tus acciones, respeta mis ilusiones. ¡Que ya no se canta un cuarto! ¡Que ya no se canta un cuarto! Bueno, las ilusiones además que ellos expresaban muy bien de una comparsa que había partido pues casi como una crítica de la comparsa y que ya estaba cantando en cuartos. Y que además de este paso doble en el que ellos pues nos expresaban esas ilusiones y la alegría por haberse metido ya en los cuartos de final, el segundo pues fue un homenaje a María... Pero qué idea de meter fallo de Manolo Roja y todo. Sí, sí. Claro, claro, porque ellos también hacen una representación, meten como una pequeña parodia antes... De lo que son esos, de la comparsa. Claro, el origen cuartetero que tienen también. Y realmente, bueno, pues después, como decía, después de esta interpretación de... Contando sus ilusiones, pues hicieron un homenaje en el segundo paso doble a María, la de la hierbabuena, que yo creo que resultó muy emotivo, ¿no? Por la forma en que fue, porque... Con qué gusto, ¿eh? Hay mucho homenaje en el Falla, pero yo creo que este tuvo quizá ese sentimiento y esa... No sé cómo explicarlo, esa sensibilidad con ella, ¿no? Que otras agrupaciones pues pueden hacerlo, pero aquí son a muy auténticos, ¿no? Y ella realmente se emocionó muchísimo. Creo que fue un homenaje también, pues eso, muy merecido y que fue también muy aplaudido por el público. Pues estupendo. Tantas veces canta tanta gente que no conocemos de nada. Y no cantamos nunca a los que conocemos y a los que están aquí con nosotros. Como ellos dijeron, sí, sí. Vamos a escuchar. Qué penita de comparsa. Escucha, ¿no? Escucha, mira. ¡Fantasilla de caletero! ¿Tiene frío o qué, pichanilla? No, pa, estamos aquí bien, estamos aquí bien, de categoría. ¿Qué hace con esa chaqueta en lo alto, Dios mío? Es una horterada, ¿y ese gorro? Pero, pa, ¿no lo da? ¿No puede ver? Dame, si quiere te la pone para pintar, pero para mí no falla la que la ponga más. Oye, los rengores, otra vez los tiempos afuera. ¡Fuera! ¿Y ese gorro? Ahora que hay que llevar un gorro por cojones las compasas. ¿Va? ¿El partido de fontanero iba con un gorro? ¿Eh? ¿Va, tío? ¿Va? ¿Va de relojero iba con un gorro? ¡Paco! ¡Pasa! Yo veo el disfraz. ¡Muy pobre! ¡Va y de lo que tenéis que ir! ¡Paco! Y es que las compasas buenas llevan un tipo puntero. Eso no quiere decir que sean buenas. Eso quiere decir que tienen más dinero. ¿Eh? No, opa. Opá, escúchame, ¿eh? Escúchame, opa, ya estamos en cuarto. Ahora hemos buscado una letra para competir, ¿no? ¿Una letra para competir? Lo que hay que cantar es una letra que salga de aquí, muchachos. Vamos, vamos a cantarle un paso doble a alguien que conozcamos, que lleva el bárcena a 60 y no lo conozco de nada. ¡Vamos! 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 Por ti, esta letra va por ti, va por María. Por ti, porque he tenido que escuchar, por la boca toncería. María, que si tú ya no ves, ves de mí, que el teatro está mejor sin ti, mientras yo me lo comía. María es una señora que aún siendo carnavalera nunca tuvo preferido. María es una señora que se deja la garganta pa' gritarle a todos sus hijos. El teatro sin su voz se está muriendo de pena, porque falta la ilusión, la garra y el corazón. María, la hierba buena, el teatro sin su voz, ya no está como él quisiera. Si aquí un grito de María ya no vale por febrero, y ahora aquí chill a cualquiera y se levanta el gallinero. Grito que todos sabemos que se compran con dinero. Pero si yo tuviera esa gente, ahora mismito aquí enfrente, con respeto le diría que aquí los carnavaleros se bautizan por febrero. Con un grito de María, con un grito de María. Bueno, pues ahí es otro buen momento. Y para terminar ahora el recorrido que estamos haciendo ya por las comparsas, pues vamos a quedarnos con los fantasmas del carnaval. La comparsa del Yona, que fue la última en cantar y encerrar la noche. Yo creo que esto, como suele pasar, y sobre todo cuando ya empiezas a cantar a las dos y media de la madrugada, pues te perjudica. Pero vamos, tuvieron una buena actuación. Yo creo que, como decía antes, una comparsa que puede aspirar a entrar en semifinales otra vez. Y hemos elegido el segundo paso doble. El primero era una crítica de la situación de la sanidad, en algunos casos por las privatizaciones y los problemas que hay. Y en el segundo, pues era una historia de amor de madurez, podemos calificarla así. Un tema como el del Alzheimer, de algunas personas que ya ha salido en el concurso y que yo creo que enfocado con sensibilidad, pues también llega muchísimo al público. Como pasó en este segundo paso doble de los fantasmas del carnaval. Precioso paso doble. Vamos a recordarlo. ¡Gracias! 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 Bueno, era una noche de que hemos ya revisado todas las comparsas, pero hubo más, ¿no? Por supuesto, hubo muchísimo más y no vamos tampoco a olvidarnos de las demás agrupaciones. Así que yo creo que vamos a seguir ahora con el coro de Fali Pastrana, la niña bonita, porque ya lo hemos dicho también antes, es un coro que el año pasado consiguió el primer premio con los dictadores y este año pues otra vez va a estar ahí arriba, ¿no? Ya lo está demostrando en los dos pases que han hecho. Creo que ayer tuvo también un pase pues excelente y el argumento principal de ello, aunque yo creo que brillan en todo porque tienen una presentación muy buena, los cuples son muy graciosos también y ayer tuvieron incluso un recuerdo para su coro rival de Julio Pardo y el popurrí pues también es un popurrí espléndido, pero yo creo que el tango como siempre es el argumento principal de los coros, ¿no? Y en este pase de cuarto de final, pues en el primer tango que cantaron también tuvieron un recuerdo hacia la vejez, no vamos a decir la vejez, pero sí hacia esos mayores que también van pasando los años, que nos van dejando arrugas, ¿no? Hay quien le deja más que a otro, pero bueno, y realmente pues ese recuerdo también hacia la madurez y hacia las abuelas, ¿no? Que ellos tuvieron, así que con este primer tango vamos a tener ahora ya, vamos a entrar en lo que no es comparsa de la sesión de ayer, con el coro La Niña Bonita, perdón. De categoría, amigos míos, vamos con ese tango. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... ¡Qué son los años! Que son los años los que la marcan profundamente, desde los treinta ya está saliendo y se agudiza si no se hidrata debidamente, y antes de tiempo va apareciendo. Son las arrugas, señales claras de haber vivido y haber llegado a la madurez En la cara se refleja, que la juventud no vea, tan solo cumple la piel Las rugas que se deforman, muchas veces de tanta risa Y al lado de tu comisura, se te anuda hasta la sonrisa También sale por el llanto, y de forma de la sojera De las lágrimas traicioneras, de los ojos que dibujan Las rugas que me emocionan La de la abuela de mi niño, la que nunca nos abandona La que siempre está mal a todos, la que juega con su cariño Son las rugas de haber vivido, la amargura y la escasez Viva propia del sufrimiento, que es su vida de la vez Ni con un corazón tan grande, ni con un corazón tan grande Tan grande y bueno, dentro del pecho nadie en el mundo Más que una abuela puede creer Bueno, los coros de Fali Pastrana que siempre también alterna todo el repertorio Él tiene un surtido variado de tangos Que unos son de todo tipo Unos son muy críticos, otros son como este, muy sentimentales Otros son más de piropos Y yo creo que tiene surtido variado Y todos buenos, que es lo importante Y con muchísima fuerza y muy bien interpretados Vamos ahora a seguir por... Vamos a entrar dentro de este recorrido Que estamos haciendo por las mejores coplas de ayer Con la chirigota, los hombres de blanco de Bocuñano Porque en el primer cuplé, que es lo que vamos a oír Tenían una referencia curiosa Yo lo apunté porque me llamó la atención Decía, entre el tema después deriva por otro lugar Pero dice, cualquiera le hace un cuplé a Mahoma ¿No? Dice... Ay, verdad, por lo de Charlie Y... Charlie Goat Hombre, ahí demuestra una vez más esta chirigota Aunque no le hace un cuplé a Mahoma Pero lo deja caer Pues demuestra esta chirigota Esa tendencia que ellos tienen Tienen a irse siempre a la frontera ¿No? A la frontera de lo políticamente correcto Correcto Y muchas veces a meterse detrás Que yo creo que es muy importante para una chirigota ¿No? Me parece que es una chirigota siempre muy valiente Que va buscando siempre el límite Esa frontera Pero que sin embargo lo sabe manejar Por eso dicen que este año Ha habido quien se ha molestado con el tipo Yo no lo entiendo Porque creo que el tipo Bueno, en el carnaval se critica todo ¿No? Y se hace No, por el tema de que bueno De la droga que se descubrió en el Juan Sebastián Elcano Que si era una parodia y tal Bueno, pero igual que eso Se meten con los políticos No es periodismo cantado Se meten con la iglesia Y se meten con muchísimas personas Particulares e instituciones Y yo creo que nadie se molesta Porque todo el mundo entiende En fin, que es carnaval Además está con respeto Porque no se pasa todo el repertorio hablando del tema Claro Y tampoco se insulta a nadie En fin, yo creo que ellos Por eso decía que es una chirigota Que creo que eso lo sabe hacer muy bien Llegan a esa frontera De lo políticamente correcto Algunas veces la pasan Pero saben Pero se saben frenar en el momento Incluso con esa referencia Al cumple que nadie escribe a Mahoma Así que vamos a escuchar ese cumple Venga, con todos ustedes Los hombres de blanco Un voluntario que detonó Yo, mi capitán Su nombre es Cabo Lo Justo Pero a lo justo En un termo de 100 litros ¿Qué haces tú con ese cuerpecito aquí en la hermana? Yo vengo a embarcarme O no veo la pataca que hay que darte ¡Avanti! En su puesto ¡Todo puesto! Desde que ha ocurrido en Francia el atentado Estoy yo tan asustado ¡Avanti! 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 Juega siempre con el doble sentido muy bien Y como hemos comentado antes Yo creo que es una gran chirigota Una chirigota que nos hubiera sorprendido Si no fuera por esa comparación Que siempre tenemos Con la del año pasado Que era espectacular Pero en fin Yo creo que tendrán también recorrido Y a ver si siguen mejorando En el próximo pase Que si están Como espero En semifinales Otra chirigota Que también está buscando El pase a la semifinal Es la de Los tragedias ¿No? Los tragedias con esa División de Romeo y Julieta Pero que ayer tuvieron Un segundo paso doble En el que recordaron Un caso especial Porque muchas veces Se hablan de esos jóvenes emigrantes Que se van fuera y tal Pero bueno Es que un componente De las chirigotas Había venido expresamente De Alemania Para poder cantar En cuartos de final Para estar media hora En el escenario Porque hoy por la mañana Se volvía Enfermero Y entonces ellos recordaban Y era también Pues muy emotivo Ese caso personal Que se estaba viviendo En el Falla Del joven emigrante Vinculándolo Con la realidad De lo que estaban cantando ¿No? En el segundo paso doble Que también fue Muy aplaudido Y fue otra De las grandes coplas De la sesión de ayer Momento emocionante Vamos a recordarlo Que sabe nadie Esta cita Aquí esta noche Vuelvo a cantar Por la autopista en la ley Que lo dice un gaditano De los de maleta en mano Que lo tuvo que dejarte Y que llegó Y que llegó de febrero Y que la noche del puente Y que la noche del puente Mi imagen me ha dado más vida Y de nuevo al mentidero Otra vez piso en mi calle El color de la noche del puente El color de tu vecina El color de tu vecina Tu lula vecina Y un beso a mi madre En mi cuarto me han dejado Un disfrago a mi talla De mi padre me despido Que la noche de nuevo Para los de la luz Y que él sabe Son los hombres Y que se acercó Y que se acercó Y que lo tuviera Y que la noche Que Però Cantar Bueno, pues a circunstancia personal que se contaba al público en el pasodoble de esta Chirigota. Vamos ahora a detenernos también en el coro en la ciudad de Cádiz, que fue el que abrió los cuartos de final y ellos cantaron dos tangos. Yo creo que el tango es el principal argumento también de este coro, que como te decía antes, va a estar ahí, va a estar peleando por entrar en la semifinal. Lo tiene complicado porque hay un nivel muy alto en coro y como, no sé, yo creo que hay como siete, ocho coros que se van a disputar los seis puestos. Probablemente ellos van a estar en esa pelea y ya dependerá también de los pases de los demás y de lo que le guste o no al jurado. Pero bueno, vamos a recordar en todo caso que ellos, pues el tango, como decíamos, es su principal argumento también y el segundo tango que cantaron ayer en el que fue curioso porque hacen un repaso por determinados casos de corrupción, pero es un repaso bastante completito, es un repaso curioso. Así que vamos con el coro de Salvador Longobardo y Antonio Procopio en la ciudad de Cádiz. Vamos con ellos. ¡Gracias! 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 como ellos decían al final, así que este fue el tango que cantaron y ahora vamos a pasar a la Chirigota de Cascana que también estuvo ayer en los cuartos de final peleando lógicamente por seguir adelante pero sobre todo también con el objetivo quizá ya cumplido de haber entrado en cuartos que era lo primero y principal para esta agrupación que vamos a poner el primer paso doble porque creo que está muy en el tipo, bueno creo no, seguro está muy en el tipo de la Chirigota que se llama Si no fuera por nosotros y que hace precisamente una defensa del papel de esos abuelos jubilados que con sus pensiones en unos momentos de dificultad con tanto paro y tal, pues mantienen a muchas familias entonces vamos a escuchar ese primer paso doble en el que ellos hacen un poquito la justificación también o el logio de lo que están representando en su tipo pues vamos con ellos, Si no fuera por nosotros Cuéntame, ¿cómo es que llega un capitano a fin ADM? Cuéntame, ¿cómo lo hacemos tantos abuelos pa' poder comer? Si ustedes me lo permiten, les quiero hablar de mi hijo Ayer cumplió 40 años y no ha tenido un trabajo fío pero se iba defendiendo y la vida se buscaba con los chapos se casía por lo menos se valía pa' poder pagar su tasa pero con la puta crisis la cosa empezó a caer hasta que me dijo un día yo he hecho nunca lo quería pero tengo que volver y con lágrimas los ojos siempre lo recordaré cuando a mi puerta llamaron vivos nietos de la mano mi chiquillo y su mujer no agacharme en la cabeza esa cara no la quiero aquí nadie se avergüenza mientras vivan los abuelos son muchas familias las que pasan por aquí son muchas familias las que están viviendo así Bueno y ya para terminar hemos puesto algo de todas las agrupaciones como mínimo una de todas las que participaron ayer y en este recorrido por las coplas pues terminamos como de costumbre por el popurrí yo te voy a decir un secretito porque lo voy a decir además en público porque se lo entera cae todo el mundo ese secretito que iba a poner había puesto en principio el popurrí del coro de Fali Pastrana de La Niña Bonita porque me parece que era un popurrí muy bueno pero yo estoy seguro de que este coro va a pasar a semifinales creo que no va a haber ninguna duda así que lo dejaremos para más adelante ¿y eso qué quiere decir? que el que vamos a escuchar no va a pasar y el que vamos a escuchar que es el de la comparsa perdón qué penita de comparsa el de la comparsa que penita de comparsa lo voy a poner porque yo tengo dudas de que vaya a pasar a semifinales y no por su actuación de ayer que me parece está todo el mundo protestando no por su actuación de ayer que yo creo que es una una bueno una comparsa que se merecería el pase pero ya te dije al principio que para que ellos pasen se tiene que quedar alguna vaca sagrada del carnaval fuera y no estoy tan seguro de que se vayan a quedar así que por si acaso vamos a escuchar el popurrí de que penita de comparsa y le debemos una al coro de Fali ya verá como hay sorpresa ya verá como hay sorpresa vamos a escucharlo ¿lo qué? el popurrí ¡ah! popurrí de comparsa moderna ocho minutos batería ¡tacabum! ¡tacabum! timbales cosas raras ¡Paco! ¿eso qué es? una guitarra eléctrica que lo llevan en los popurrí las comparsas modernas ¡garra eléctrica! ¿sí? ¡me voy! ¡yo! ¡me voy! por ahí no paso ¿eh? o eso yo ¿eh? ¡no, Paco! ¡me voy! ¡hombre! que no lleváis el pito en los pasos doble pasos pero pero una guitarra eléctrica no ¿eh? porque entre timbales guitarras eléctricas bajos contra bajos contra altos autores que yo ya me entero es quien escribe ni quien canta ni nada ¡opapo! escucha esta cuarteta que te vamos a aclarar el panorama de las comparsas en el carnaval ¡vamos ya! ahora mismo vamos a contar el panorama de las comparsas en el carnaval la de Juan Carlos que este año sale pero el año pasado no salió por lo visto se bosqueó por un premio que no se le dio y por cuatro cosillas así que corrió sacó una comparsa y se fue para Sevilla la de los carapapas que el año pasado no salió y este año tampoco sale ¿tú te acuerdas cuando esos chavales sacaban una chirigota con siete ríos o han muerto a su vieja tapa ahora otra vez son siete y se llaman los siete de los carapapas la comparsa de Quiñones que no la escribe Quiñones la escribe Bustelo mira que guasa que Bustelo no caña muerto caña Quiñones de su comparsa y la comparsa del Tino que aunque la escribe el Tino el grupo de Luis Rivero porque es su bienvenido escriba el grupo del Tino y la comparsa del Quique del Quique Rebolino que no la escribe el Quique que la escribe Antonio Rivas que escriba el toro de Julio Pardo y la de Juan Fernández que salía con Antonio Martín el mejor del mundo este año tampoco sale y el año pasado se llegó un segundo y la de Nenecheza que salía con Quiñones que no la escribe Quiñones la escribe Bustelo y la comparsa del Tino que cualquier año pega la campana el que no lo entienda es porque no quiere porque la cosa está clara bueno pues pero yo no me enteraré Paco si es fácil y te ocurrí José Joaquín si estamos haciendo cábalas ya estamos haciendo cábalas de comparsas y de chiricotas que lo vemos muy complicado bueno y de todo de coro también ¿verdad? y estamos diciendo ¿cuántas van a pasar? pues no se sabe todavía pero lo normal es que pasen seis coros nueve comparsas nueve chiricotas y tres cuartetos eso es lo normal pero también podrían pasar a lo mejor diez comparsas y ocho chiricotas o al revés lo normal es que pasen nueve y nueve y va a estar todo muy complicado vamos a que cada uno haga sus cuentas verá como casi no cuadran claro que no a nosotros no nos está cuadrando ya no nos cuadran no nos cuadran del primer día pero bueno ya veremos qué pasa así que va a estar todo difícil antes de que llegue ese día vamos a disfrutar de lo que tenemos hombre claro hoy tenemos una sesión muy buena también sobre todo en chirigotas hoy es el día de chirigotas porque tenemos un duelo directo de las chirigotas de veraluque con la del cherry así que son dos de las grandes favoritas en chirigotas que las vamos a escuchar en la misma sesión y las podremos comparar mañana así que vamos a ver y a escuchar una noche buenísima intensa para disfrutarla y para trasnochar y venir mañana con las ojeras por aquí dos coros con aspiraciones bueno y en comparsa como decimos que hay muchísima igualdad y el cuarteto de Joselito que es otro de los favoritos claro bueno pues gracias José Joaquín nos vemos mañana nos vemos mañana y ustedes no se pierdan lo que viene ahora detrás en Onda Cádiz Televisión el submarino amarillo con Hugo Baca y en Onda Cádiz Radio en el 92.8 la redifusión de la primera noche de cuartos de final con Guillermo Rioli y los compañeros gracias y hasta mañana viva Cádiz y viva el carnaval hasta mañana el carnaval el carnaval el carnaval viva Cádiz y mi ciudad y su música genial viva el carnaval